hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida a esta concentración guiada para este virus que nos está azotando por llamarlo de alguna forma desde hace ya un tiempo no voy a nombrarlo porque si lo hago los los rastreadores de youtube pues me cancelarían el vídeo y no podrías beneficiarte de esta de esta concentración guiada así que vamos a comenzar a bueno pues a trabajar con esta concentración guiada para este virus que tampoco nos gusta y que bueno pues que tanto daño está haciendo en general en todos los sentidos no sólo en el de la salud bueno como siempre recordarte que la esencia de estos vídeos es que bueno puedas hacer tus concentraciones todos los días de manera guiada no sientas que lo estás haciendo mal y sientas que bueno te estamos ayudando desde en este caso te estoy dando yo para conseguir una mejor concentración de una forma fácil entonces lo primero que tienes que hacer como siempre te digo es encontrar un lugar tranquilo ya puede ser en tu casa puede ser en cualquier otro sitio o puede ser incluso al aire libre pero es que sea un lugar donde no te vayan a molestar y puedas realizar cada día tus concentraciones de forma activa lo segundo debes colocar el dispositivo donde vas a ver el vídeo con el que vas a realizar la concentración no más lejos de lo largo de tus brazos de acuerdo siempre como máximo de lejos lo que miden tus brazos lo siguiente sería conseguir paso a paso las indicaciones que yo te voy a ir dando en este y en otros vídeos de acuerdo y por último es importante repetir esta concentración cada día hasta conseguir el resultado deseado en el caso de esta concentración la tendremos que hacer hasta que toda esta situación se haya normalizado y bueno también te comento que si no estás en nuestro canal de telegram puedes buscarnos si tienes telegram como grabo voy por carmencid es ese en español el canal en español y cada domingo hacemos esta u otras concentraciones de forma de forma sencilla y fácil y además todos juntos para tener más fuerza y más potencia para conseguir resultados más fuertes y acelerar digamos el proceso de salida de esta situación normalmente nos recomendamos hacer más de tres concentraciones seguidas pero si quieres hacer más en tu día pues simplemente tienes que dejar un tiempo entre una y otra concentración de acuerdo así que sin más comenzamos bien lo primero que quiero que hagas es que visualices que esta situación ya no está ya no existe sea normalizado que sientas como como te sentirías si cuando esto ya esté finalizado es decir cómo te sentías antes de que todo esto comenzará tranquilo relajado consciente de muchas cosas en tu vida y sin una preocupación constante de poder caer enfermo o de que te puedan poner una multa o cualquier otra cosa es decir genera ese sentimiento de tranquilidad y de sensación de que todo fluía e iba bien antes de que todo esto comenzará genera ese sentimiento y genera también esa imagen de que todo está bien todo está normalizado y esto ya ha terminado una vez que tengas esa imagen vamos a poner nuestra mente en positivo con la secuencia 1 8 8 8 8 9 4 8 1 8 8 8 9 4 8 1 8 8 8 9 4 8 Lo siguiente que vamos a hacer es colocarnos en nuestro punto de máximo poder de creación con la secuencia 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1 y seguidamente vamos a decir nuestro propósito nos concentramos aquí y ahora para que todo vuelva a la normalidad y que esta situación se revierta aquí y ahora para mí y para la macro salvación y ahora sin más quiero que te enfoques en esa esfera que tienes frente a ti y en esas dos secuencias una encima de la otra quiero que te enfoques y te fijes en ellas durante 3 minutos mientras sientes en el centro de tu pecho que todo esto ha terminado enfócate en esa secuencia 4, 9, 8, 6, 4, 8, 9, 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8 y siente que todo ha terminado todos estamos bien y todos estamos felices aquí y ahora siéntelo ahora y enfócate en las secuencias ahora gracias Gracias. Gracias. 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. Todo está bien, todo está perfecto, todo está en la norma de salud, de economía, de todo, aquí y ahora. Es norma del creador, norma del creador. Bien, pues espero que hagas esta concentración todos los días para unirte a nosotros y que los domingos a las 10 de la noche, si quieres, únete a nuestro canal de Telegram y todos juntos trabajamos para llevar esta situación a la norma. Te recuerdo también que si quieres profundizar más en las enseñanzas del Dr. Raboboy, tienes a tu disposición nuestros cursos online en nuestra página www.cursosgraboboy.com Ahí encontrarás todo tipo de cursos que se adaptan seguro a tus necesidades. Un beso y nos vemos mañana para llevar a la norma esta situación. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!